Buenas tardes con todos, estimados clientes. Vamos a dar inicio a este webinar organizado por Offices, una marca del grupo Sofla. El día de hoy vamos a desarrollar un caso importante que es Mejores Prácticas para Afrontar una Inspección Laboral de Zunafil. Me acompaña en esta oportunidad el señor Carlos Cadillo, quien es abogado de profesión de la Pontilla y Cámara, de la Pontificia Universidad Católica, magíster en negociación y mediación de conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid, y es socio del estudio Miranda y Amado, estudio especializado en brindar soluciones originales, soluciones prácticas y eficientes en el ámbito legal, y miembros también de afinitas, son miembros activos de afinitas. Quien les habla es Alicia Maza, soy gerente comercial del área de base instalada de aquí de Offices. El webinar va a tomar más o menos en duración unos 45 minutos, 40 a 45 minutos, vamos a hacer una pausa intermedia para darle pie a algunas consultas que ustedes puedan tener, ya conocen la plataforma, en la parte inferior de su pantalla, tienen un botón de preguntas y respuestas, y yo las iré leyendo para que pueda apoyarnos Carlos en las consultas. Entonces, Carlos, te doy el pase, la bienvenida una vez más, gracias por apoyarnos en este webinar. Te doy el pase, yo me mantengo en silencio hasta la primera parte de la presentación. Muchas gracias Alicia, buenas tardes con todos, gracias por este espacio, encantados de poder compartir hoy día con ustedes algunos temas vinculados con las inspecciones de trabajo. Como le decía Alicia, de Miranda de Amado tenemos en el día a día uno de los principales retos que tienen los clientes es las inspecciones, así que vamos a compartir lo que nosotros encontramos como parte de nuestra experiencia profesional y práctica. La presentación que les voy a compartir a continuación se ha diseñado principalmente en base a las preguntas que ustedes han ido formulando, así que esperamos que todas las preguntas que agregaron en el momento de escribirse las encuentren desarrolladas y va a haber un espacio también para que ustedes puedan formular las preguntas. Desde este momento cualquier tema que ustedes consideren que quieren preguntar pueden ponerlo en el chat. Vamos a hacer como una pausa para que ustedes puedan seguir formando las preguntas y también vamos a dejar un espacio al final. ¿Me avisa por favor Alicia si se ve toda la presentación completa? Ya, ahora sí, perfecto. Ahora sí se ve. Ya, ya, que bueno. Ya, muchas gracias. Ok. Entonces, como les decía, hemos hecho esta presentación en base a las preguntas que ustedes han hecho, pero por favor sigan por unas no preguntas y hemos estructurado de la siguiente manera, ¿no? Varias preguntas han sido la parte misma de las fiscalizaciones. ¿Cómo se inician? ¿Cuánto duran? ¿Cómo se realizan las actuaciones inspectivas? La segunda parte está pensada en la parte procedimental. ¿Cuáles son las etapas que se dan ya cuando tenemos un acta de infracción? Luego, las materias que se fiscalizan, las más fiscalizadas en el último año. Luego, algunas consultas que se han hecho sobre materias más de fondo y finalmente unas recomendaciones, ¿no? Entonces, para que sigan la hilación y vayan formular sus preguntas, por favor. Entonces, el primer tema son inspecciones. Y aquí veamos que algunas de las preguntas iban dirigidas a que han tenido inspecciones, más de una inspección o varias inspecciones sobre el mismo trabajador, ¿no? Y ahí lo que les comentamos es lo siguiente. Las inspecciones se inician de dos maneras, ¿no? Por decisión de la autoridad, por decisión es una FI, que es la minoría de casos, ¿no? Pero también se da porque fiscaliza, por ejemplo, ahora que viene el pago de la CTS, fiscaliza CTS. En diciembre, cuando viene el pago de la certificación, se decide investigar, fiscalizar sobre gratificaciones, ¿no? Entonces, hay temas que encuentran relevantes y fiscalizan, ¿no? Por decisión de la autoridad. En ese caso, por una misma materia, la normativa dice que no debería fiscalizarse en un mismo año por la misma materia la empresa. Esa es la regla, ¿no? Antes era muy discrecional, pero hubo una reforma normativa y lo que dice es por la misma materia no debería fiscalizarse más de dos veces, ¿no? Pero sí dice la norma lo siguiente, que cuando existe una denuncia, que es la otra forma por la cual se pueden iniciar las inspecciones, no cuando la autoridad sí, sino por una denuncia que quiere decir que alguien en concreto denuncia sobre una vulneración que considera que de la cual es víctima. Entonces, yo, por ejemplo, digo, a mí no me están pagando algo de denuncia. O de repente, un trabajador o alguien que sabe mi caso denuncia mi nombre. Entonces, en ese caso hablamos de denuncias específicas, ¿no? En el primer caso decíamos, ¿no? Son decisiones de la autoridad, ¿no? Son decisiones, son denuncias de oficio, ¿no? En el otro caso que les menciono, cuando son denuncias específicas, concretas, en ese caso la normativa dice que la autoridad sí puede fiscalizar ante cualquier denuncia concreta. Entonces, por ejemplo, si tenemos que se tratan inspecciones sobre, imaginemos, contratación temporal, debería ser una vez al año, ¿no? Porque la autoridad decide que quiere fiscalizar una vez al año. Pero si un trabajador dice, yo tengo un contrato temporal y yo creo que mi contrato está mal hecho y así lo especifico con nombre y contrato y la fecha en la que he firmado y la fecha que va a vencer, esa es una denuncia concreta y podría fiscalizarse varias veces, ¿no? Sin embargo, no tiene sentido que si acaba una inspección laboral sobre una materia concreta, sobre una denuncia concreta y la autoridad dice, ya fiscalicé el tema de la contratación y luego el trabajador acaba esa inspección que no concluye en responsabilidad para el empleador y presenta una nueva denuncia, la autoridad debería filtrar esa denuncia, es decir, ya hubo un pronunciamiento interno de la autoridad que dice que no hay infracciones. Sin embargo, a veces, la autoridad no es un filtro, ¿no? No es un filtro tan exacto y podemos tener una siguiente inspección por lo mismo, por el mismo tema de contratación temporada sobre un trabajador. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Decirle a la autoridad, aquí está la inspección que se hizo hace unos meses, aquí está el resultado de la inspección, entonces ya no tiene sentido que me vuelvan a fiscalizar por lo mismo. Y la autoridad lo que debería hacer es cerrar el expediente porque no debería fiscalizar por lo mismo, porque ya también los inspectores tuvieron una opinión sobre el tema, ¿no? Ahora, pero puede ser distinto el caso que un trabajador diga, yo denuncio porque el año pasado no me pagaron vacaciones. Ahora este año denuncio porque no tampoco me han pagado vacaciones. Son hechos distintos sobre el mismo trabajador. Entonces, en ese sentido, la autoridad puede pronunciarse sobre hechos diferentes respecto al mismo trabajador y tener conclusiones iguales o diferentes, ¿no? Concluir que se ha cumplido, concluir tal vez que en un periodo se cumplió y en otro no, y cuando no se ha cumplido, que proponga una sanción para el empleado. Entonces, aquí, la regla es, cuando son inspecciones de oficio, no deberían ser más de una al año por la misma materia. Cuando son denuncias concretas, sí podrían ser más de, sobre el mismo trabajador, podría ser más de una, pero si se trata de la misma materia y hubo un pronunciamiento de la autoridad por los mismos hechos, podría decirle a la autoridad ya no me fiscalice por segunda vez porque hubo un pronunciamiento, ¿sí? Eso primero que era un tema que ustedes consultaban, ¿no? Que es un dolor o un reto que tienen las empresas, sobre todo que tienen muchas fiscalizaciones laborales, ¿no? De trabajadores o de sindicatos que denuncian a veces por lo mismo porque no están contentos con la decisión e insisten, pero podemos defendernos, podemos demostrar a la autoridad respectiva que ya no fiscalizaron y que no nos van a fiscalizar si están teniendo los mismos hechos. Ahora, otro tema que preguntaba es el de qué materia se fiscaliza, ¿no? ¿Qué materias se pueden fiscalizar por parte de los inspectores? Hay un límite donde encuentro las materias, ¿no? Las materias que pueden fiscalizar los inspectores, ¿no? Como decíamos, se abre la orden de inspección a partir de una de un oficio de una de una de una concreta y cuando se abre esa orden hay un documento que se llama orden de inspección donde están las materias. Las materias que se pueden fiscalizar están listadas en la Ley General de Inspecciones, en el Reglamento de la Ley General de Inspecciones y las materias son diversas, ¿no? Podemos estar hablando desde la contratación laboral, por ejemplo, trabajadores temporales, por ejemplo, trabajadores de tipo parcial, ¿no? Desde los beneficios que hay que cumplir durante la relación de trabajo, por ejemplo, el pago de la remuneración de manera íntegra y oportuna, el pago de los beneficios sociales, como decíamos, ratificaciones, este es el pago de las vacaciones, y también temas de sindicatos o de ejercicio de derechos colectivos, ¿sí? Entonces, el alcance que tiene la inspección de trabajo es en realidad muy amplio, puede ser sobre prácticamente cualquier tema laboral, ¿no? Y dentro de esos temas laborales también está específicamente señalado toda la gama de obligaciones que existe en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces, la posibilidad de temas que puede ser fiscalizado son, la verdad, casi todos los temas que están, que se dan en el marco de las relaciones con trabajadores y que son parte de la responsabilidad que tiene cualquier tipo de gestor o responsable de recursos humanos, ¿no? claro, en el, en la, en esa orden de inspección que decíamos, esa materia tiene que estar indicada para que a partir de esa materia el inspector pida la información, ¿no? No es que en una inspección al inspector se dice fiscaliza lo que tú quieras, no, se le dice fiscaliza determinada materia y es el punto de partida para que me pide información y es el punto de partida para que yo también diga voy a presentar información que está alineada, que está dentro del alcance de esa materia, ¿no? No lo que el inspector diga discrecionalmente, ¿no? Si el inspector quisiera agregar materias, ampliar materias, puede hacerlo, pero requiere de un procedimiento interno y requiere además comunicar que sea, que sea autorizado al inspector o al equipo de inspectores que puedan fiscalizarme sobre otras materias que se han agregado, ¿de acuerdo? Tercero, también preguntaban ustedes cómo es que sean las visitas inspectivas y además cuáles son algunos tipos de límites que pueden existir, ¿ya? Sobre lo primero, ¿no? Las visitas inspectivas que realizan los inspectores primero se dan, se suspendieron un poco en los últimos años por la pandemia que los inspectores hacían las visitas incluso con el uso de medios tecnológicos a través de celular, de videollamada, pero hoy en día se están, en algunos casos, volviendo a hacer estas visitas, ¿no? Y sobre todo cuando son temas donde es necesario hacerlo. Por ejemplo, ¿cuál es necesario hacerlo? cuando ocurre un accidente de trabajo. Un accidente normalmente lo que se hace en una inspección es verificar dónde ocurrió el accidente para evaluar las condiciones en las cuales se produjo el accidente. Porque si fueron condiciones inseguras va a ser responsable el empleado del accidente, con la sanción, las infracciones que se impute. Cuando los inspectores visitan el centro de trabajo hay una regla que es la siguiente, ¿no? Que llegan y tienen una tolerancia de 10 minutos. Si en 10 minutos no son atendidos, la empresa puede ser multada por obstrucción a la labor inspectiva. Hay una tolerancia que tienen ellos de 10 minutos. Ahora, claro, esto implica que no necesariamente a los 10 minutos ya estén en la zona que tienen que verificar o entrevistar a los trabajadores, pero sí que se han recibido, que se siguen el protocolo de ingreso, ¿no? Pero no, más allá de un tiempo muerto donde no tengan nada que hacer en 10 minutos, si se supere ese tiempo, sí pueden multarle. Dejan constancia de que no se les atendió y multan al impreso. ¿No? Y un tema más que usted preguntaba, ¿no? Que es, ¿qué pasa, ¿no? Si es que en mi compañía tengo que seguir protocolos de seguridad en el trabajo, protocolos de sanidad, de sanibilidad, ¿no? Que tengo que exigir a los inspectores que tengan que respetar. Eso es posible. Es posible siempre que, obviamente, los inspectores y nosotros decimos, mira, tienes que, por ejemplo, acreditar que tienes SCTR, pensiones y salud, o tienes que tener equipos de protección personal, o, ¿sabes qué? Antes de entrar, en realidad, tienes que cambiarte ropa, seguir un protocolo de salubridad porque yo me dedico a criar animales vivos o me dedico a la alimentación, ¿no? El inspector va a decir, bueno, déjame ver dónde está, que esa es una obligación que existe antes de mi visita. Va a pedir que yo, que como empresa, acreditemos que es una regla que se aplica para todo visitante. Si no tenemos cómo sustentarlo, no están mis documentos de política, de salud, de reglamento interno de seguridad en el trabajo, entre otros, el inspector va a decir, me estás poniendo una traba. Entonces, sí se puede indicar ese tipo de condiciones, pero tenemos que tenerlo documentado. Entonces, cuando nosotros le expliquemos a la autoridad que está documentado, las autoridades lo que tienen que hacer es respetar ese protocolo, ¿no? Es una situación tensa, sin duda, pero nosotros, mientras tengamos cómo acreditar la regla que le estamos indicando a los inspectores, a las autoridades o a qué visitante que vaya a mis instalaciones, los inspectores tienen que actuar razonablemente, ¿no? Pero no como una traba, sino como una exigencia por el cuidado de o la vida o la salud o de mis propias actividades, mis estándares de calidad o mis obligaciones internas. Y cuarto, de las inspecciones o de las aplicaciones laborales, ustedes preguntaban, de los requerimientos de información, ¿qué tanto pueden pedir los inspectores? Y ahí lo que les comentamos es lo siguiente, ¿no? Así como pueden visitar el centro de trabajo, ¿no? Y esas visitas las hacen en el momento que decían que la idea es que normalmente estas visitas o una o dos veces durante la inspección son sorpresas, ¿no? Porque lo que quieren hacer los inspectores es visitar y encontrar las cosas tal cual como se estén dando en la práctica, también los requerimientos funcionan en ese sentido, ¿no? Que los inspectores pueden pedir lo que consideren necesario. No hay una lista que el inspector solo puede pedir eso, no hay eso, más bien lo que dice la normativa de inspecciones es el inspector puede pedir todo lo que sea necesario, todo lo que encuentre que sea necesario a su discreción, pero nuevamente volvemos al segundo tema, siempre que estén vinculados con el tema que está fiscalizando. Por eso es que cuando el inspector me pide esto, pero ¿por qué me pide? Me tiene que explicar porque tiene que ir alineado a la materia que está fiscalizando y esa materia está en la orden de inspección que es el primer documento que se le entrega al inspector, es el documento que está en el expediente de la inspección laboral y que como empresa tenemos el hecho de pedir para entender por qué me pide la información y que no esté abusando de sus facultades. Y al mismo tiempo para que yo sabiendo cuál es la materia y sabiendo lo que me pide que me pueda defender de la mejor manera posible. Entonces puede pedir absolutamente cualquier tema. No hay una lista cerrada siempre que esté asociada a la materia y a los trabajadores que están involucrados me puede pedir la información que consigue. Vamos a la parte del procedimiento administrativo donde también han habido un grupo de preguntas. La primera diapositiva hemos revisado lo que pasa durante la inspección. Luego de esa inspección pueden haber dos tipos de confusiones. Los inspectores pueden decir no hemos encontrado incumplimientos si no hay incumplimientos cierra su expediente emite un informe y dice no hemos encontrado infracciones por parte de la empresa. Ese es un camino. En ese caso ya no habría un procedimiento sancionado. Por otro lado lo que puede pasar es que digan si hemos encontrado de todas las materias que nos han encargado hemos encontrado o todas incumplidas o par de incumplidas. Entonces cuando encuentran al menos una que es incumplido van a decir esta en concreto o estas en concreto estas materias han sido incumplidas por tanto imputamos al empleado o a la empresa determinadas infracciones y este desarrollo de las infracciones que han encontrado por la propuesta de sanción deben ser incluidas en un acta de infracción. Así concluyen el expediente cuando encuentran infracciones. Entonces hay dos caminos porque no encuentran infracciones se cierra el expediente en la etapa de inspección o que encuentran infracciones y se emite el acta de infracción. Con el acta de infracción va a pasar lo siguiente ellos trasladan ese acta de infracción a la autoridad instructora y la autoridad instructora elabora un documento que se llama imputación de cargos que es un resumen de las imputaciones o infracciones que concretamente se están acusando a la empresa y le dicen empresa con este con este acta de imputación te comunico que se te están acusando de tales infracciones con esta propuesta de sanción adjuntamos el acta y te otorgamos un plazo para que te defiendas. Ahí propiamente es que empieza todo un procedimiento con etapa con oportunidad de defensa para el empleador con plazos. ¿Sí? Esa autoridad instructora es la primera fase del procedimiento sancionado. Entonces el procedimiento sancionador laboral se inicia por una imputación de cargo que acompaña el acta de infracción donde se está acusando a la empresa de determinadas infracciones con una propuesta de sanción y la empresa va a poder defenderse. Tiene plazo de cinco días para defenderse. La autoridad instructora emite un informe donde se da la opinión y dice yo no comparto lo que dice el acta de infracción o lo comparto parcialmente y creo que sí hay algunas infracciones pero otras no o si comparto totalmente y creo que sí todas las infracciones están bien imputadas pero no decide la sanción no decide el caso es una opinión emite un informe final de instrucción que es una opinión y pasa ese informe a una fase sancionadora correcto entonces la etapa de instrucción es de revisión de recomendación de revisión de lo actual de la inspección y de recomendaciones sobre lo que considera que debería acusarse el empleador pero pasa a una segunda fase que es la fase sancionadora y en esa fase sancionadora es que ya la autoridad de sanción de resolución en primera instancia comunique ese informe a la empresa para que nuevamente tenga la oportunidad de defenderse la autoridad de las cinco días para defenderse luego de que se defienda la empresa o luego venció el plazo la autoridad de la resolutora emite la resolución de primera instancia esa resolución de primera instancia recién va a decir si es que concluye que hay infracciones y una sanción o que hay parte de infracciones y sanción o que no hay infracciones y por tanto no hay disrupción cuando haya parte o todas sanciones se comunica esa resolución en primera instancia a la empresa y la empresa lo que puede hacer es pedir un presentar medios de impugnación que se reconsidere la decisión ante la misma autoridad donde hay unas nuevas pruebas que no se han considerado o presentar un recurso de apelación para que el caso se le dé hacia una instancia ante la intendencia la intendencia va a revisar el caso y puede dar la razón de la empresa si efectivamente no hay ninguna infracción o está sancionado mal en primera instancia o decir hay parte de sanciones o decir confirma la resolución en primera instancia si se confirma en parte o en todo ese caso podría terminar salvo que se va a ir por un recurso excepcional de revisión ese recurso de excepcional de revisión funciona cuando dos cosas tengamos infracciones calificadas como muy graves la calificación está en la normativa de inspecciones en el reglamento de la ley general de inspecciones y además cuando sustentemos que hay una infracción al marco normativo porque se está interpretando mal una norma porque está inaplicando mal una norma o porque se afecta el debido procedimiento y ese caso con el recurso de revisión llega al tribunal de fiscalización ahora de manera excepcional con el pronunciamiento del tribunal que pueda la razón de la empresa o puede confirmar la resolución de segunda instancia se acaba el procedimiento entonces en esta fase van a haber varias oportunidades para que la empresa se defienda o para que impugna la decisión entonces por eso es que es muy importante en la etapa inspectiva que hemos visto en la diapositiva anterior es muy importante tratar de aportar toda la información todos los medios probatorios todos los documentos para que la autoridad se debe un panorama claro de que la empresa sobre determinada materia que se ha fiscalizado está cumpliendo si es que considera que hay incumplimientos todavía tenemos una fase de todo el procedimiento se ha funcionado con fases y etapas de impugnación donde todavía podemos tener la oportunidad de revertir el caso ahora si igual en este procedimiento no dieran la razón a la empresa y acabar una multa ante la intendencia o por decisión del tribunal las empresas que era otra pregunta que también hacen ustedes pueden ir a la vía judicial a través de un proceso contencioso administrativo en este proceso contencioso administrativo discuten las decisiones que se han dado discuten las decisiones que se han dado son procesos un poco largos son procesos que son netamente de discusión legal sobre lo que se ha decidido se ha decidido bien en el marco normativo pero hay una oportunidad de cuestionar la parte administrativa correcto hasta aquí tienen alguna pregunta Alicia no sé si has encontrado alguna pregunta o podemos dar algún espacio para que alguien consulte sobre lo que estamos viendo hasta ahora no no tengo ninguna pregunta acá vamos a darle unos minutos a los participantes a ver si alguno de ustedes se anima cuando nosotros hemos hecho la convocatoria en el webinar les enviamos un enlace para que ustedes puedan trasladar algunas consultas muchos de ustedes lo hicieron y en función de eso se han desarrollado un poco los temas y hemos puesto mayor precisión lo que ha estado comentando Carlos pero también queremos aprovechar este espacio para que ustedes puedan trasladar sus consultas a través del botón que está en la parte inferior que dice preguntas y respuestas entonces le damos unos segundos más y si no continuamos con la segunda parte de acuerdo podemos igual avanzar y cualquier pregunta de esta primera parte o de lo que venga ya saben pueden agregarla en el chat y vamos a estar pendientes para responder sí creo que avanzamos yo igual voy a estar pendiente aquí de las preguntas bueno los mensajes que me han mandado en realidad es por el saludo pero sí avancemos mejor Carlos de acuerdo como siguiente parte de la presentación ustedes preguntaban cuáles son las materias más fiscalizadas y aquí queríamos comentarles que hay materias más fiscalizadas que hemos sacado del informe de de Zunafir sobre las inspecciones del 2022 y las que han ido avanzando parcialmente hasta agosto de este año entonces la mayor cantidad de inspecciones se concentra en estas cuatro materias no quiere decir que no haya otras estamos hablando de las cuatro más fiscalizadas cuantitativamente hablando son las siguientes remuneraciones y en remuneraciones podemos hablar de si se paga tiempo si se paga completo si se redujo las remuneraciones de manera unilateral o no la formalidad de las remuneraciones el pago correcto o el tratamiento correcto de los conceptos como remunerativos o no correcto y claro ciertamente como es un tema que afecta el bolsillo de los trabajadores siempre es uno de los temas que normalmente tiene la mayor cantidad de reclamos reclamos que se canalizan a través de la inspección de trabajo el segundo gran tema es el de planillas en planillas básicamente estamos ante si la información que se consigue en planillas es la correcta si no hay datos inexactos o contradictorios con otra información que detecten los inspectores si el personal está debidamente registrado en planilla si al momento de ingresar se realiza el alta de los trabajadores actualizan datos en el registro o si al momento el SS se hace también la constancia de baja correcto tercero temas de jornada horario descansos remunerados tema de jornada si se está respetando la jornada máxima de trabajo si se está cumpliendo con el pago de horas extras que está vinculado con la jornada del horario el exceso de trabajo a la jornada del horario para el personal fiscalizado debe tener un tratamiento de trabajo sobre el tiempo y ser pagado o en dinero con compensaciones y acreditar que el pago se ha realizado de esta manera si es que se cuenta con el registro de control de asistencia para verificar que se esté respetando la jornada del horario o que se esté pagando el sobretiempo y en los descansos remunerados básicamente la mayoría va en el sentido de si se está pagando efectivamente tanto en dinero como en goce de descanso las vacaciones anualmente también un poco también en caso de los feriados o si se trabaja en feriados y se paga o en los descansos que debe haber al menos un descanso el día o un día de descanso por semana y si se trabaja también se debe pagar y por último la compensación por tiempo de servicios si la compensación se paga en la entidad financiera si se paga tiempo si se ha calculado bien y si se emite la liquidación de compensación por tiempo de servicios porque además del depósito tenemos porque en la ventana de trabajadores la liquidación nos indica cómo hemos llegado al monto que se ha depositado por otro lado tenemos también algunas materias que ustedes han preguntado consultas específicas sobre determinados conceptos o derechos laborales uno de ellos es la asignación familiar ustedes preguntaban ¿esa asignación familiar si se trabaja solo algunos días porque o han habido licencias suspensiones o en asistencia si la asignación se debe pagar de manera completa o parcial les comentamos que ya hace algunos años hay criterios uniformes tanto del Ministerio de Trabajo como de la SUNAFIL al Ministerio de Trabajo a través de informes a través de opiniones que han dado y el SUNAFIL también a través de opiniones y también en casos concretos donde han indicado que la asignación familiar se paga por tener un vínculo porque el trabajador tiene un vínculo y tiene esa carga familiar que exige la norma de asignación familiar entonces se paga completo mientras sea un vínculo vigente se paga completo y además recordar también aquí que cuando hay sindicatos la normativa de asignación familiar tiene una redacción que dice corresponde la asignación familiar a quien esté sujeto a esa negociación colectiva sin embargo también ya hace varios años hay un pronunciamiento del Poder Judicial de la Corte Suprema que indica que no se debe entender que el trabajador que está sujeto de negociación colectiva no tiene asignación familiar lo que se va a entender de esa norma es que no le corresponde la asignación familiar legal cuando el convenio colectivo tiene un concepto que mejora la asignación familiar y que se llama de otra manera como acá decía entonces a todos les corresponde solo que en el caso de trabajadores que están sujetos a negociación se va a privilegiar se va a privilegiar si el acuerdo es sobre este mismo concepto o uno similar si es más favorable y en ese caso se va a aplicar lo más favorable al trabajador sindicalizado que le resulta aplicable el convenio colectivo segundo también preguntaban en vacaciones y hay una pregunta que hacían que ¿cómo se acreditan las vacaciones? porque uno decía se acredita solamente plasmando las vacaciones consignando el detalle en la boleta suficiente y es una buena pregunta porque cuando tenemos inspecciones de vacaciones los inspectores miran dos cosas miran que se haya pagado el monto y miran que se haya gozado efectivamente ¿no? claro porque el descanso vacacional o las vacaciones es un descanso es un descanso remunerado entonces tiene que haber descanso y tiene que haber remuneración esas dos cosas son las que va a verificar una autoridad y por ejemplo cuando tenemos la boleta decimos bueno la boleta está el detalle del pago lo que el inspector va a decir además quiero ver que no solo está en la boleta sino que le has depositado su cuenta entonces va a haber el pago efectivo no solamente el que aparezca nominalmente en la boleta sino que se le haya desembolsado y lo segundo va a decir y como sé que el trabajador ha salido que no ha trabajado y a veces puede pedir registro de control de asistencia o puede pedir algún tipo de formato de movimiento de personal o de aceptación de tales días ¿no? del periodo que ha salido el trabajador y que ha sido firmado entonces va a buscar ambas cosas profundizar en que efectivamente haya habido pago y descanso además de que va a verificar si el monto que se ha pagado es el correcto ¿no? y va a hacer un cálculo de los días que estén pendientes va a calcular con la remuneración y los conceptos que deben calcularse para las vacaciones y determinar si efectivamente se le ha pagado completo de lo contrario si no hay pago completo o si no hay descanso completo o efectivo podría concluir una sanción para el empleado en teletrabajo ustedes preguntaban lo siguiente ¿no? si en el caso del teletrabajo puede ¿cómo se manejaría la compensación que se hace por la entrega de por ejemplo equipos de energía de internet ¿no? o sea cuando el empleador asume estos costos y estos costos para la normativa de teletrabajo la nueva normativa de teletrabajo los costos que asume el empleador para que se haga el teletrabajo califican como condición de trabajo entonces no son remuneración no debería ser observado como que se está encubriendo la remuneración pero siempre hay que conseguir lo siguiente ¿no? que si tenemos una denuncia un trabajador que dice en realidad eso es remuneración porque me están pagando de más me están pagando me han dicho a mí que ahí me van a pagar parte de mi remuneración ¿no? están encubriendo mi salario en ese caso prender ese tipo de reclamos lo único que la recomendación que les damos siempre es el acuerdo de teletrabajo donde se indique la compensación de estos conceptos detalle exactamente lo que se está otorgando la finalidad y que además ustedes puedan sustentar razonablemente o con los parámetros que da el reglamento de teletrabajo sobre estos costos o a través de valores de mercado ¿no? que puede sustentar que lo que se está otorgando es razonable y que no cubre parte de la remuneración ¿sí? cuarto preguntaban también en el caso de la cuota de contratación de personas con discapacidad ¿no? como saben cuando la empresa tiene más de 50 trabajadores debe contratar al menos el 3% de la planilla de trabajadores con discapacidad y lo que preguntaban es ¿qué pasa si no se cumple con la cuota? efectivamente ese es uno de los temas que es una fiscaliza y lo hace normalmente como parte de denuncias de oficio o operativos digamos ¿no? órdenes de inspección de oficio y efectivamente va a verificar que durante el año se haya cumplido con esa cuota de contratación si no se llega a la cuota por cada puesto que esté pendiente de cubrir con personas con discapacidad va a ser multada a la empresa ¿no? es un trabajo que se hace por ejemplo ahorita si es que imaginemos se cierra el año se cumple con la cuota la contingencia ya es de todo el 2023 ya no se puede regularizar porque ya lo que viene es el 2024 lo que se dice es año por año quinto también preguntaban por los documentos al cese cuando un trabajador cesa se tiene que otorgar la liquidación y se tiene que pagar hay inspecciones muy muy rigurosas que se dan sobre el pago de las liquidaciones por ejemplo lo que se busca lo que buscan los trabajadores denunciando es consideran que no se les ha calculado bien algún concepto o consideran que en la liquidación se les están haciendo descuentos que no han autorizado ¿no? entonces como el trabajador se niega a firmar esa liquidación denuncian y se sabe que me están queriendo firmar una liquidación por montos que yo no he aceptado o al final con esos descuentos yo no recibo nada ¿no? y la Sunafil verifica si es que los descuentos han sido aprobados acordados de lo contrario me gusta la empresa por no haber pagado de forma completa los beneficios que se han estallado en la liquidación otro tema también importante es en el caso de que se otorgue la indemnización propia vetraria por procesamientos judiciales la indemnización propia vetraria no debería estar en liquidación sino una liquidación aparte independiente para que dé oportunidad al trabajador de si se acepta la indemnización o no o si va por el reclamo de la reposición y un último tema que mencionaba en las preguntas es el despido ¿no? en caso de Sunafil lo que básicamente se analiza es se verifica el despido ¿no? los inspectores van y dicen bueno vamos a ver si hay un despido y verifica si efectivamente es un despido recogen la versión de ambas partes y levantan un acta sin embargo también hay otro tipo de inspecciones en las cuales no solo verifican ¿no? porque esa verificación al final acaba en una verificación de hecho reconociendo la versión de ambas partes y acá ya el trabajador verá si es que le sirve para realizar algún tipo de reclamo ¿no? o demanda laboral pero también hay otras impresiones en donde por ejemplo en el caso de los sindicatos lo que hacen es si han despedido y lo que han hecho es afectar la libertad sindical entonces se analiza desde ese tipo no tanto para como un despido que tutela individualmente sino como un despido que ha terminado afectando al sindicato como organización sindical y eventualmente si es que los inspectores consideran que se tratan de despidos que no han sido justificados pueden terminar concluyendo que hay una infracción a la libertad sindical que está calificada como infracción muy grave luego en otros casos de despido cuando sea más de de reclamo individual ¿no? básicamente lo que va es lo que hablábamos ¿no? verificación de hechos y lo que hacen los trabajadores es presentar la demanda a nivel judicial hay nada más lo que hay que recordar es dos cosas ¿no? que en el caso de despido un empleador que tenga que justifique en la capacidad en la conducta del trabajador con pruebas con hechos ¿no? y lo haga razonablemente puede defenderse en la vía judicial ¿no? pero cuando no tenga pruebas no tenga hechos sea arriesgado por un despido arbitrario o el impido sea número con afectación de derechos fundamentales tiene riesgo de que en un proceso judicial pueda ganar un trabajo en la reposición o la indemnización por el pedo de traer y finalmente pasamos a las recomendaciones igual para Carlos disculpa lo que pasa es que tengo algunas consultas acá antes de pasar a la última parte acá el Vita nos dice en temas de documentación de ceses ¿es necesario gestionar la firma en CIR baja del trabajador? sí en temas en temas de vacaciones si durante mi estadía de mis vacaciones me accidento y me emiten el descanso médico ¿cuál prime en este caso? ya sobre lo primero si tiene que haber una constancia de baja algo importante es lo siguiente ¿no? una autoría como decíamos no va a verificar documento de cesayuno y dos en la constancia de baja en el T registro y esta constancia además tiene que ser entregada al trabajador que ha sido cesado pero puede pasar que el trabajador no se aparezca no vaya presencialmente se le llame o se le envíe cartas y le diga acércate a firmar entonces lo importante en esos casos es acreditar que se ha puesto a disposición del trabajador los documentos y se le ha dicho ¿no? se le ha solicitado que tiene que firmar pero que no cumple con cartas notariales con cartas directas con correo con whatsapp pero acreditar que ha habido toda la disposición del empleador para que el trabajador cumpla con firmar si un inspector dice pero no está firmado y acreditamos que hemos actuado diligentemente no debería sancionar al empleador porque está fuera de su control que un trabajador quiera firmar o no el tema es no poner a disposición del trabajador esas alternativas para que pueda venir a firmar ¿de acuerdo? y lo segundo la ley dice ¿no? que si alguien está gozando de sus vacaciones imagínense ¿no? yo el día hoy día salgo de vacaciones y mañana me enfermo prima de las vacaciones pero si por ejemplo yo ya tengo mi programa mis vacaciones hace tiempo imagínense desde enero y sé que voy a salir mañana y hoy día me enfermo y le digo al empleador me enfermé prima me enfermé a pesar que está recontra programada y recién se va a salir mañana claro es decir no hizo el gozo de las vacaciones en ese caso voy a tomar mi descanso y mis vacaciones van a tener que reprogramarse en el segundo supuesto ya después nos consulta Betty ¿qué pasa si al trabajador que sale de vacaciones no se le abona el adelanto de vacaciones sino que se hace con el pago de fin de mes? eso es un incumplimiento porque la ley dice específicamente que la remuneración vacacional debe pagarse antes del gozo de las vacaciones por ejemplo si una autoridad inspectiva detecta que no se ha pagado antes podría decir que hay un incumplimiento al descanso remunerativo al descanso vacacional ¿no? porque este pago que no se hace oportunamente antes del goce termina afectando el goce de las vacaciones en ese caso un inspector no podría perdonar a la empresa por el hecho de que le diga pero ya lo pagué antes de que llegue porque va a decir claro ya pagaste cuando he llegado con mi inspector pero tu obligación era antes había una oportunidad que decía la ley y esa oportunidad no se puede revertir porque la idea de que el trabajador tenga la remuneración antes es que le permita disfrutar efectivamente disponiendo los recursos necesarios para que pueda tener esas vacaciones debidamente gozadas tengo unas consultitas más dice acá Miguel Pérez ¿qué pasa con las empresas de alto riesgo? ¿dónde es difícil contratar donde es difícil contratar personal con discapacidad? me refiero al porcentaje que hablabas ¿no? creo que era el porcentaje es una empresa que tiene trabajos de alto riesgo y es difícil cumplir ese porcentaje sí es difícil solo que ahí hay que tomar en cuenta lo siguiente ¿no? que cuando existe una vacante disponible lo que hay que hacer es cumplir con el procedimiento que indica la normativa que para decir que yo no he podido contratar una persona con discapacidad tengo primero que publicar a través de la bolsa de trabajo en mi uso de trabajo ¿no? tengo que publicar las condiciones ¿no? y si por un tema sea de perfil sea de seguridad en el trabajo una persona que tiene discapacidad no puede ser contratada voy a poder justificarlo ante la autoridad pero tengo que seguir con ese procedimiento ahora solo también para tomar en cuenta ¿no? que claro para las algunas actividades de riesgo puede ser que no pero las actividades de riesgo también tienen labores que no son de riesgo como las administrativas las de soporte pero en cualquier caso de manera objetiva hay que seguir con el procedimiento que nos exonera hay que cumplir porque no hemos podido contratar a una persona pese a que lo hemos intentado luego tengo las últimas dos consultas de Pedro dice ¿qué pasa si el colaborador no quiere firmarme la liquidación? ¿igual y abono para mostrar la buena fe laboral? sí es correcto ¿no? porque ocurre lo siguiente ¿no? que a veces el trabajador o no quiere porque no le interesa o porque de repente no está de acuerdo o porque quiere presentar un reclamo por ley un empleador tiene que pagar a las 48 horas ¿no? entonces si tenemos un inspector y dice a las 48 horas no has pagado ven el día 3 no has pagado la liquidación va a decir estás incumpliendo ¿no? la otra alternativa es hacer lo siguiente ¿no? consignar judicialmente ¿no? pero es un poco más costoso es un poco más tedioso y hay que y en ese caso también el inspector debe decir si has consignado judicialmente el inspector debe decir está bien porque es otra forma de pago pero hay una una alternativa que se da en la práctica que es envío al trabajador en las 48 horas los documentos y le digo firma devuelve mi firmado o acércate para hacer el deabón no lo hace en las 48 y lo que hago es de inmediato le pago ¿no? es una forma de acreditar que se ha se ha hecho el pago lo que pasa lo único que ahí la autoridad podría decir es pero no tienes el documento firmado ¿no? pero lo que se le puede explicar es que se ha intentado hacerlo y además hay una normativa que que es el decreto creativo 1310 que da esta salida porque si bien no es una no lo hizo específicamente se dice lo siguiente que cuando se paga tres temas financieros los documentos laborales no necesariamente tienen que constar con la firma del trabajador ¿no? entonces por eso es que se da mucho en la práctica porque es posible sostenerlo legalmente habrá autoridades que de repente interpreten otra cosa pero yo creo que al menos en la práctica se está dando mucho y creo que se puede estar dentro de la autoridad que es una forma de cumplir con la obligación sin necesidad de recurrir a la conciliación judicial y tengo una consulta más que dice si el colaborador tiene vacaciones proyectadas y el jefe un día antes le dice que no puede tomarlas por alta demanda laboral ¿es viable hacer esto? se puede hacer se puede hacer porque al final un trabajador depende del como dice la norma ¿no? ante el desacuerdo decide el empleado entonces se entiende que el empleado puede también aprobar como desaprobar la vacaciones programadas ahora no sé recomendarle por lo siguiente ¿no? porque uno es el trabajador que ya tiene el programa de repente un viaje o temas personales lo que va a hacer es probablemente cuestionar ¿no? y uno de los cuestionamientos que se hace es voy a la zona de film y en la zona de film se puede encontrar cualquier cosa ¿no? y no solamente por reclamar sino por otras cosas que también considera que no se le están respetando pero en la práctica si es que lo que se ve hace inmediato es lo siguiente mejor conversar ¿no? o por último si se toma esa decisión de manera unilateral de inmediato decirle bueno reprogramamos para otra fecha ¿no? porque al final uno no puede decir no sales porque si no sales a tiempo pero lo dejo sin definir nuevamente cuándo se van a tomar esas vacaciones me estoy exponiendo a lo siguiente ¿no? que no salga dentro del periodo oportuno y que además tenga que pagar la remuneración y además la indemnización vacacional como sanciones que impone la norma cuando un trabajo no sale oportunamente entonces yo diría mejor hablar es mejor reprogramar y por último si lo hacemos así un poquito más con un poco de dureza igual hablar inmediatamente para reprogramarla dentro del periodo que corresponde ok perfecto Carlos no sé si dentro de tu exposición hay una presentación adicional porque tengo una última consulta del Vita no sé si nos queda tiempo si si está bien ya el Vita nos dice en temas de control de asistencia en la empresa en la cual bueno ahora los colaboradores pasan por un procedimiento de bioseguridad entiendo que es en la garita el colaborador recién firma su cartilla de asistencia como hora de inicio cuando ya pasa todo el procedimiento de bioseguridad más no cuando ingresan desde la garita de la empresa sí es un tema es un tema relevante porque ya hay pronunciamientos tanto por judicial como de tribunal de fiscalización laboral que indican que ese tiempo entre que se ingresa desde el que pisas el centro de trabajo hasta que marcas o hasta que estás en tu punto laborable debería ser considerado como tiempo de trabajo ¿no? entonces hay que tener cuidado porque mientras ese tiempo sea muy grande es más observable por la autoría o es más existe el riesgo de que los trabajadores lo terminen reclamando ¿no? que es lo que dicen las autoridades que finalmente es tiempo a disposición del empleador ¿no? entonces creo que va a depender mucho de qué tan qué tan grande es ¿no? entonces si es que es un tiempo muy amplio ¿no? pueden demorar ¿no? claro qué tanto ¿no? entonces la medida posible para no correr tanto riesgo es mejor reducir este tiempo hacerlo muy 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 puntual ¿no? o tratar de adoptar medidas para que puedan para que los trabajadores puedan ir por ejemplo con las medidas avanzando con las medidas y que no tengan mucho tiempo de exposición en la compañía claro entiendo que es un procedimiento de seguridad que quizás puede tomar un tiempo largo entonces todos se concentran en la garita y obviamente pasan varios minutos hasta que recién marque su horario de asistencia su cartilla de asistencia correcto ok ah bueno y por acá ingresó otra consulta Miguel también en el caso del traslado del hospedaje al frente del trabajo ¿cuenta cuando llega el bus al punto del trabajo? si va en la misma va en la misma línea de la anterior ok se va a medir como tiempo de disposición ¿no? entonces nuevamente ¿no? ¿qué tiempo de disposición tiene el trabajador? entonces ahí la idea es analizar cada caso concreto y encontrar oportunidades para reducir ese tiempo y encontrar que es un tiempo razonable ¿no? que es un tiempo muerto que el trabajador está perdiendo su tiempo personal y que está a disposición del empleador finalmente y este caso lo que comenta Miguel es que es cuando se encuentran en obra con mayor razón claro con mayor razón ok perfecto Carlos entonces no sé si las partes finales con tus recomendaciones sí nada más yo quería comentarles en base a lo que estamos hablando unas cositas que es importante cumplir ¿no? para ver si estamos cumpliendo no hay que hacer auditorías hay que monitorear que cumplamos ¿no? sobre los temas que son sensibles que detectemos siempre elaborar carpeta de defensa porque hemos visto que la inspección la parte inicial es la inspección misma mientras mejor podamos defendernos evitamos que salga el procedimiento entonces mejor estar preparado y la etapa de inspección es muy rápida luego en la etapa de procedimientos cuando vemos que estamos muy mal que nos es importante es volver a pensar la estrategia ¿no? dónde podemos apuntar la mejor estrategia de defensa ¿no? o eventualmente ver si es necesario ir a la vía judicial luego hay muchas resoluciones que se publican donde podemos ir conociendo cuál es la tendencia de las autoridades del tribunal y que les es una labor entonces aprovechar eso para que los propios gestores vean que lo que a veces se alarma se advierte no es no es un invento ¿no? sino que en realidad las autoridades tienen criterios que son protectores ¿no? y por último ver la manera en que los trabajadores no vayan a hacer una fila no hay por judicial sino más bien que nos busquen y que lo podamos solucionar directamente eso es ya hemos visto las preguntas y igual cualquier cosa podemos seguir en contacto ¿no? cuando guste perfecto Carlos muchísimas gracias por la exposición ha sido muy interesante siempre estamos pues un poco a expensas de si no son los amigos de ZUNA son los amigos de ZUNAfil entonces siempre tenemos que tener en claro y estar preparados básicamente para este tipo de inspecciones agradecemos a todos los participantes por sus consultas les vamos a enviar bueno esa presentación está siendo grabada se les va a enviar a sus correos el link para que puedan descargarlo quizás puedan compartirlo con algunos otros de sus colaboradores y no sé si Carlos me puedes compartir también esta presentación donde están tus datos si ustedes quieren contactar a Miranda y Amado ¿no? en forma independiente entonces a través de estos de estos contactos lo podrían también también realizar excelente muchísimas gracias a todos recuerden que al término les va a llegar una de encuesta correcto es un link de encuesta les toma unos segundos nada más nos ayuda a mejorar quizás otros temas que ustedes quieren escuchar entonces ahí estamos para leerlos y escucharlos muchísimas gracias a todos gracias Carlos gracias hasta luego muchas gracias con